¡Así se gustan los carnavales en la tierra! ¡Miren Nadia de San Terroso de Tampo! ¡Carnavales! ¡Ruyas de la mina, remache y esposa! ¡Gedi, chiqui, huapcha y chiqui, princesa! ¡Rubi, lady, macieres! ¡Muy alegre! ¡Vuelta, chiqui! ¡Vuelta, chiqui! La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía ¡Porque son los pioneros creadores de los carnavales! ¡Poco viejito! ¡No te crees de importante, rey y señor! ¡Quién te dio tanta importancia para crecer en mí! ¡Cada vez que estés conmigo ya no me conocés! ¡No te crees de importante, rey y señorito! ¡Siempre hay una importancia para crecer en mí! ¡Cada vez que estés conmigo ya no me conocés! ¡Tanquiloso! ¡Tú te crees de importante, tienes tu plata! ¡Tú te crees de importante, tienes tu carro! ¡Porque tienes plata, porque tienes carro! ¡Ahora dicen tú y tú no me conocés! ¡Tanquiloso! ¡Tanquiloso! ¡No olvidarás a tu nuevo amor! ¡Esto es cierto! ¡Pero recuerda que yo fue primero! ¡En tu vida pasajero rey sanito! ¡Pase lo que pase! ¡Hagas lo que hagas! ¡No olvidarás a tu nuevo amor! ¡Chicas lindas! ¡Bainiendo nuestro carnavales con el champi corazón! ¡Vistencia en la educación, Quinto Ortiz Hernández! ¡Y los ingenieros, Verónica y Alíster Castro Ortiz! ¡En la ciudad del Inca! ¡Ostén! ¡Ostén! ¡Rompe el ver! ¡Rompe el ver! ¡Y los ingenieros de nuestros carnavales! ¡Juan Carlos Poca, Lauriz! ¡Esposo de hijos! ¡Y sus ingenieros padres! ¡Juan Poca, Rielma, Lauriz! ¡Porta Giza! ¡Ponga, Chapti! 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 ¡Ponga, Chapti!